En este bloque vamos a hablar sobre tratamiento de ortodoncia en niños con Overlays y lo hacemos con una ortodoncista estrella. Ella es realmente una profesional sumamente capacitada, estamos hablando de la doctora Sabrina Villarreal, desde su centro de ortodoncia Las Parejas Colp, donde tiene tecnología de punta, pero además ella invierte, como lo hacen tantos de nuestros profesionales, en capacitación, en congresos, para poder ofrecer siempre alternativas diferentes y lo más cómoda posible para el paciente. Y en este caso, cuando hablamos de niños, aún mejor. Hola a todos, hoy estamos acá en Vanguardia, con un tema que va a ser Vanguardia justamente, que es Overlays en niños, tratamiento temprano y su nombre registrado es Chugou. Estos son dispositivos que se colocan en niños a temprana edad. ¿Cómo sabemos si un niño necesita o no de este tipo de dispositivos? Bueno, viene derivado, ya sea por una maloclusión, por problemas de fonación, de deglución o por simplemente que la madre ve que muerde mal o tiene la boca entreabierta. Cuando hacemos el diagnóstico, con radiografía, con fichaje, historia clínica del paciente, del caso, ahí evaluamos, de acuerdo a las medidas cefalométricas, qué tipo de aparatología necesita el paciente. Hoy justamente el tema que es Overlays, estos dispositivos se van a colocar de manera en la boca del paciente, casi imperceptiblemente, porque son, parecen coronas, en donde estaríamos dejando un poquito de lado, el tema de acrílicos, alambres, resortes y arcos vestibulares, que eran bastante engorrosos, como madre y como profesional, que el niño y el paciente lleven esa aparatología durante todo el tratamiento. Entonces, se llega a la consulta, se empiezan a hacer los estudios y cuando uno diagnostica el tipo de maloclusión, ya estamos listos para saber qué tipo de Overlays le vamos a colocar al paciente. Bueno, estos dispositivos se pueden colocar directamente cuando se diagnostica el problema, siempre y cuando el niño esté psicológicamente aceptable para poder atenderlos a los 3, 4 o 5 años. Estos dispositivos lo que hacen es direccionar el crecimiento y el desarrollo a la vez que vamos actuando sobre toda la arcada y en la situación dentro alveolar del paciente. Sirven también para anclaje a la segunda etapa o tercera etapa en pacientes entre 8, 9 y 10 años y también los utilizamos en pacientes adultos como complemento de terapia de ortodoncia cráneo-mandibular. El tiempo estimado de tratamientos ronda, según la maloclusión, entre año, año y medio, 2 y a veces es necesario continuar una etapa intermedia y posterior. Es decir, que se puede prolongar un tratamiento de acuerdo a la maloclusión del paciente. Pero, por ejemplo, hay casos, como este que te voy a mostrar, que el paciente vino a la consulta, tenía una mordida cruzada, una clase 3, es decir, que los maxilares no estaban en buena posición en sentido sagital y se le colocaron los overlays, que son estos dispositivos que parecen coronas. Una vez colocados en la boca del paciente no se visualizan. El paciente se va en esa posición ya prácticamente corregida y después el sistema hace que todo el crecimiento y la adaptación vaya adquiriendo el lugar y la forma y el centrado correcto de la mordida en lo que queremos corregir. Todo está impronta en estas coronas que justamente diseñamos, prediseñamos previamente de acuerdo a la maloclusión del caso. Este paciente, bueno, finalizó de esta manera, es de bastante lejos de esta ciudad y vino a los controles cada dos o tres meses, es decir, que no fue tan engorroso, ni tuvo que ponerse ni sacarse nada en la casa y, bueno, estos son los resultados que quedó divinos. ¡Suscríbete al canal!